pero no tienes nada si yo soy la chica no no como se te ocurre que se vaya para allá uuuh uuuh una perra uuuh 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 ya esta andalo la onda la onda edison bueno anda ahi estoy ahi con lale vos pues que? un sano ya po que? la onda que? si quieren van a tirar para acá con el humo para abajo tírales para arriba mira, mañana la onda la onda la onda la onda la onda muret sin lluegos no osran ahora esto ha gustado ¡Cochino cuñado! ¡Apúntate en ello! ¡Vamos, Eric! ¡Para libertad! ¡Cafichas del Estado! ¡Libertad a los brazos de la peli! ¡Cochino cuñado! ¡Apúntate en ello! ¡Libertad a los brazos de la peli! ¡Libertad a los brazos de la peli! ¡Un saludo ahí para el coñado! ¡Un saludo para mis amores! ¡Ese jura que sí pidió el pago al coñado! ¡Hermano, mira, están todos terribles arriba! ¡Vamos, Fulfo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos más, Paco Conchotumane! ¡Chutala, chutala! ¡Pegatita! ¡Ahí viene! ¡Pegatita! 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 ¡A collet el 2001! ¡ Shielda! ¡Pegatita! ¡Voyy, vayan al toque! ¡Pero para el pasaje! ¡Haz dormido con el bulto! ¡Si! ¡Que parante! El humo, el humo La lagrimógena, churú ¡Vienen bajando! ¡Vienen bajando! ¡Vienen bajando!